¡Sea amable! ¡Somos de besties! ¡Sea amable, se super amable! Por cortesía es mejor reiterar ¡Sí! Quizá un dedo te golpeaste o de tu hermano te cansaste O tus padres te pidieron limpiar ¡Odio limpiar! Puede que te hagan enojar y se entiende ¡Ajá! Que te den ganas de gritar pero no de tanto ¡Aaah! ¡Sea amable, se super amable! Por cortesía es mejor reiterar ¡Sí! ¡Es cierto! Ya dijimos sea amable cuatro veces ¡No es porque seamos sus jueces! ¡Estoy enojando contigo! ¡Y corte! Sé que te puedo llegar a frustrar, ¿se entiende? ¡Ajá! Y te dan ganas de llorar, mejor detente ¡Qué loca! ¡Sea amable, se super amable! ¡Si se frío ni tampoco atacar! ¡Para nada! ¿Crees que el día se arruinó porque tu perro se escapó? ¡Gritar y a tu nana no va a ayudar! ¡No way! ¡Sea amable, se super amable! ¡Que ser desgordés no ayuda en nada! ¡Para nada! ¡Si presumes cuando ganas o te ríes del que pierdes! ¡A tus amigos tú puedes perder! ¡De verdad! De vez en cuando tropezamos y se entiende ¡Ajá! ¡Si eres grosero te acostumbras, mejor detente! ¡Ajá! ¿Pero cómo saber en serio si estoy siendo grosera? Te daré algunos ejemplos que desafortunadamente he visto Y quiero decir que estos son ejemplos de otras personas siendo groseras Haciendo que otros lloren Yo jamás le diría esas cosas a otra persona ¡Ok, es de lista! ¡Tu ropa es horrible! ¡Oh, qué mala! ¡No me gusta cómo te ves! ¡Qué terrible! ¡Estoy curiosa por esto grito! ¡Vas a sentir mal! ¡Fuiste mala conmigo! ¡Ya, me vas a hacer llorar! ¡Por eso sé amable, sé súper amable! ¡Es importante, te lo quiero explicar! ¿Por qué? Es genial dar una mano Empecemos muy temprano Te animas, le sonríes Y la vas a saludar ¿Te acuerdas cuando te conocí? ¡Claro que sí! ¡Somos amigas gracias a ti! ¡Y gracias a ti! No quiero ser súper emotiva Pero para mí significa mucho que te acercaras a hablarme Si a ti ya estaba nerviosa Y yo no quiero ser súper emotiva Pero... ¡Encontré a tu perreta! ¡No puede ser! ¿Es broma? ¡Claro que no! ¡Se amable, sé súper amable! Ya es el final Termino esta canción ¡Lo siento, Nana! Si te enojas, déjalo pasar Te ves quién va a funcionar Ser amable es bueno y te hace mejor ¡Es cierto! Ser amable es bueno y te hace mejor ¡Sí! ¡Se amable, sé súper amable! ¡Solo sé amable! ¿Cuántos veces lo hicimos? ¡Se amable! ¡Se amable! ¡Se amable! ¡Es demasiado! ¡Se amable, ¿no? ¡Solo sé amable! ¡Ok! ¡Terminamos! ¡Paran veinte! ¡Se amable veintiuno! ¡Andreo! ¡Andreo! ¡Terminamos!